hola a todos y todas nada presentaros un arnés de la gente de black diamond un arnés que se llama lotus lo que tiene de particular lo que tiene de especial este arnés es que es tremendamente polivalente es un arnés para alpinismo con cuatro portamateriales tremendamente bien cosidos de manera que puedes llevar mucho material y en caso de caída no pete es nunca el portamaterial y así no poder perder el material en definitiva frienes tascones cintas etcétera etcétera y no llevarnos disgustos pero no quisiera hablar de este arnés en estos términos este es un arnés para mujer que quiere decir que es un arnés para mujer es un arnés que su geometría en definitiva está pensada para la mujer quiere decir que la cintura la podemos ajustar mejor para cinturitas más pequeñas y que de pierna no nos apretará tanto podemos jugar con él y podemos conseguir que la proporción como en el caso de mujer la proporción entre cintura y pierna es distinta a la de hombre lo podemos personalizar que deciros obviamente si sois mujer lo adecuado es que veis un arnés de mujer y este es un gran arnés sus materiales su homologación su uso obviamente el mismo que su hermanito masculino pero esté pensado para vosotras de acuerdo nada gracias por seguirnos en nuestro canal y aquí tenéis pues eso un arnés de mujer donde la gran diferencia son las proporciones entre pierna y cintura nos vemos próximamente en un nuevo vídeo